Está Daniel Camargo, director de Cuestión de Polémica. Querido Daniel, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti, a todos, a todas en el estudio, a tu auditorio. A ver, eso que comentas de los 200 líderes, expresidentes, algunos expresidentes municipales, algunos exdiputados locales, algunos exregidores y exregidoras, todo en masculino y en femenino. Bueno, algunos de estos casos que se dio en el municipio de Ticamac. Pues, a ver, voy a comentar y voy a hacer algunas precisiones ahí que vale la pena destacar. En cuanto dimos a conocer esta información en cuestión de polémica punto com que tuvimos ahí la la primicia, inmediatamente empezamos a analizar los perfiles de quienes se habían ido o de quienes anunciaron su adhesión a Morena. Y hay varias situaciones ahí interesantes. Una son personajes expristas, expanistas, experredistas, muchos de ellos que se alejaron de sus partidos, de sus respectivos partidos hace ya años. Jugaron candidaturas, fueron gente que se vio beneficiada con las designaciones y con los cargos de elección popular en sus respectivos partidos, pero que dejaron a sus partidos, se fueron a redes sociales progresistas, se fueron al verde ecologista, se fueron a diferentes partidos de los pequeños, de los partidos satélite que se les llama en el Estado de México y a nivel nacional. Y que ya no figuraban, ya no tenían un peso específico dentro del Partido Revolucionario Institucional. O sea, que ya eran cartuchos quemados dentro del PRI, buscaron otras opciones con estos partidos, con la chiquillada, como diría Diego Fernández de Ceballos. Estaríamos hablando de Noé Martín Vázquez Pérez, exdiputado federal, cercano a Rubiel Ávila, de Basilio Gómez, excandidato de Fuerza por México en Naucalpan, Luis Fernando Cepeda López, exfuncionario en el gabinete, ese sí, del presidente Alfredo del Mazo. ¿Estaríamos hablando de estos personajes? Sí, Sergio Saldaña, que fue diputado federal, después la quiso jugar como diputado local, perdió y se fue como aspirante de redes sociales progresistas, aspirante a presidente municipal en Atizapán y Zaragoza, ese tipo de personajes que habían dejado ya sus partidos hace algunos años, tenemos una y dos personajes que incluso me dicen, no tengo los nombres precisos de quiénes son, pero me dicen personajes que incluso están dentro de la nómina de la presidenta municipal de Tecámac, Mariela Gutiérrez, desde el trienio pasado, que recordemos que Mariela Gutiérrez jugó la reelección, ganó en su primer año de su segundo periodo, y son personajes que están en la nómina de la presidenta municipal de Morena de Tecámac desde la administración pasada. O sea que son gente que ya estaba fuera, digamos, de la esfera o del ámbito de influencia del PRI, pero sin embargo se habla que entre todos ellos podían sumarle cerca de 200 mil votos a Delfina. Al principio se hablaba de que ellos, incluso ellos dijeron, 200 ex líderes, dijeron que podían sumarle 400 mil votos. Eso fue el día que subió a Delfina y que se la presentaron, se tomaron la foto y se lo presentaron como el gran equipo de estructura electoral que le podría acarrear 400 mil votos ese día. Pasaron dos, tres días y empezaron a decir que sí podían acarrearle votos y que le podrían acarrear 200 mil, o sea, bajaron la tarifa a la mitad. O sea, fue un boom, lo que sí no hay que perder de vida fue que fue un boom, fue una situación interesante que puso en el ojo de Delfina Gómez a Mariela Gutiérrez, que también fue aspirante a la candidatura para el gobierno del estado por parte de Morena, y se la ganó obviamente Delfina, pero la puso en el ojo del huracán y la puso como una estratega importante para el tema de la campaña que va a iniciar el 2 de abril en este año. Pero más allá, dudan los que saben, dudan los que conocieron, dudan los que fueron incluso compañeros de estos expedistas y expanistas, dudan que puedan tener la capacidad de llevar los 200 mil votos que ahora dicen pueden acarrearle a Delfina Gómez. Entonces, vamos a ver cómo se pone el tema y vamos a ver también por qué aquí lo que no se debe de perder de vista por parte del equipo de Delfina Gómez, y es que nos están escuchando, es que prácticamente están llevándoles puros cohetes chinos que a la mera hora, el día de la elección, se pueden cebar. O sea, cartucho quemado, que ofrecen mucho, que a lo mejor no pueden sumarle tanto, pero que sin duda me imagino que ellos estarían buscando también algún beneficio personal, ¿no? Algún puesto durante las campañas, bueno, algún cargo durante las campañas, algún puesto en caso de ganar. Oye, también llama la atención y ya para concluir, Daniel, te quiero preguntar, ayer empezaron a circular también en redes algunas fotografías de bolsas de esto que se llama la Delfimoda, fabricantes de zapatos de San Mateo Atenco, anunciaron el lanzamiento de este segundo bloque, que son tenis, bolsas, chamarras para hombres, mujeres, todos ellos contienen estampados con la caricatura de la maestra Delfina, y sobre ello, Jorge Luis Bobadilla, acompañado de integrantes de esta asociación de zapateros de San Mateo Atenco, señaló que es una iniciativa de los productores de calzado para que los volten a ver por su trabajo y reactivar en la zona donde viven el comercio. ¿Esto es legal? ¿No está en contra del espíritu dentro de estas pre-campañas? Hasta este momento no se ha pronunciado el Instituto Electoral del Estado de México, no se ha pronunciado y tal y como lo dices, ellos están tomando el tema de la efervescencia política y los zapateros de San Mateo Atenco, un grupo de zapateros de ahí de San Mateo que son de la organización Orgullo Zapatero Asociación Civil, tuvieron esa iniciativa. Obviamente están por ahí, esto también lo paso ahí de primicia, están por ahí en el Partido de Acción Nacional y en el Partido Revolucionario Institucional, viendo la manera en la cual poder impugnar esta iniciativa que dicen en Morena es algo que los de la organización decidieron por sí solos y no es un encargo. Entonces están viendo por ahí los vacíos legales que podría haber y la manera en la cual esta situación se le puede impugnar al equipo de la morenista, de Delfina Gómez. Están en el análisis hasta el momento. Pues vamos, vamos a esperar, Daniel, pero por lo pronto, pues ahí están, ya echaron a andar la Delfi Moda y a ver qué tanto venden y qué tanto llaman la atención, pero yo creo que para ser parejos también deberían de lanzarla a la moda o alguna cosa así. De hecho, ahí mismo en Xonacatlán crearon una muñeca que es de Alejandra del Moral, la aspirante del PRI. Xonacatlán se destaca por crear peluches. Entonces ahí hicieron eso. Vamos a ver si lanzan algo así como la Delfi Moda, a ver si lanzan la del Moral Moda. La del Moral Moda, ¿no? Muy bien, pues vamos a estar pendientes, querido Daniel, te mando un abrazo, buen inicio de semana. Abrazo grande, que les vaya como se porta.